Estamos aquí en Casa Portada, la entrega simbólica a los eventos, localidades y instituciones que hicieron la petición a la Presidenta para la entrega de plantas, la donación. Cabe mencionar que este es un donativo directamente a los solicitantes. El protocolo va a ser aquí la entrega simbólica, posteriormente la entrega física de 282 plantas que están en el video municipal, ubicadas en el Comité Portivo. Esta se realiza a partir de que se hace una buena cantidad de entregas, se han hecho una de dos, ahorita de frente a lo que es el inicio de primavera, es más que nada para también involucrar a las instituciones para enseñar lo que es el cuidado al medio ambiente. De lo cual se entregan plantas como es pitacaya, el árbol del amor que nosotros conocemos con el majagua, porque es el guayacán, la flor que está yendo a Mazzaco, palmera, palmera de acá. Y cabe mencionar que todas estas plantas son producidas aquí en el lidero municipal, con las comisiones que la Presidenta Irene Alvea Torpues nos ha proporcionado. Y de antemano, un gusto estar con ustedes y bueno, les dejo con un mensaje. Gracias. 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 Pues muy buenos días todavía a todos los que nos están acompañando. Gracias. 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 Torres que es el regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Pública Municipal. Y los dos que tienen las comisiones justamente en este aspecto, que también les agradezco el trabajo, la INCO, toda la atención, ahí estamos a la conocidora en el libero y en la biofábrica y todo, la regidora Yesenia Delgado Martínez que es regidora de Medio Ambiente. Y el regidor de San José Soto Moreno, regidor de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Municipales. Nos agradecemos cuando tengamos sufrido el rito de todos los beneficiarios. Hemos trabajado con TAPER, muchas cosas, ¿verdad? Entre talleres que hemos hecho en conjunto, el poder estar con los niños, la atención a la escuela que atiende situaciones especiales y por lo tanto necesitan todo ese apoyo y esas faenas comunitarias que también hemos podido ser repintas y ahora poder brindarles estos arbolitos que un niño que crece, y eso lo digo por todas las escuelas solicitantes, que crece con la naturaleza, que vea en una planta un tesoro, es formar una estructura diferente. Y en esto estamos trabajando como cuidado de aprendizaje y porque además somos ambientalistas en este gobierno. Así que, en cada uno de los beneficiarios, escuelas, aquí los jóvenes que vienen acompañándonos, que lo van a ser los beneficiarios directos, que aún teniendo todo este esfuerzo que hacemos desde el municipio, lo hacemos con gran gusto, el poder tener nuestro propio vivero municipal, porque imagínense que en cada solicitud estemos comprando las plantas, tenemos varios riesgos. Una, tener que comprar plantas que no estén climatizadas, que no vayan a pegar, ¿no? Como dice la gente, porque las estamos trayendo de otro lado. Segundo, el gasto constante de la compra. Y tercero, el hecho de que tardaríamos más en poder responder. Ahorita tardamos lo que terminan en crecer y que podamos consolidar que estén ya buenas para su siembra, pero es un esfuerzo que vale la pena hacer. Necesitan recorrestar nuestras áreas en común. Y eso, las escuelas son las áreas en común más cercanas, donde están creciendo nuestros niños. Pasan medio día ahí y tienen que ser una casa agradable, fresca. Y compartir con un ser vivo, con una plantita, con una mascota, siempre va a tener otro impacto de que no estar en nuestros pequeños. Así que la invitación, aún siendo gratis, que lo que les estamos otorgando, sientanlo como un tesoro de proyección para el futuro. Queremos dejar en ustedes, nuestros niños, nuestros adolescentes, un planeta que subsista, que sea sustentable, que sea sostenible, que podamos regresarles tan lindo la naturaleza de lo mucho que nos da. Y con ello ya no extiendo mi mensaje, más que pedirles que hagamos esa parte de faena a la hora de sembrar, que hagamos mucha conciencia a los adultos. Para nosotros ya nos tocó crecer y crecíamos y sabemos lo que es hasta prepararse en un árbol y estar bien contento en él, abrazarnos, tener una flor, tener algo que embellezca nuestras casas, que antes con esto eran los adornos de nuestras casas, no cemento, no hicimos más finos, sino tener en nuestros corredores macetas, plantas, árboles que también puedan hacer una climatización agradable. Una sola sombrita, así sea un guajú, un chingú, un guaje de esos árboles que aún en este tiempo de secas que no está lloviendo, te dan la sombra más agradable que podamos imaginar. Así que hagamos mucha conciencia en ello y con todo el gusto, pero también con todo el cariño, les otorgamos simbólicamente cada una de las plantas que está aquí y las que van a ir a recibir en el ribero municipal. Muchas gracias. Bueno, esta vez esta planta la recibe la primera, la recibe la presidenta de Padres de Familia del Kinder, de Tatepla. Tatepla, por favor, la presidenta. Este, el segundo que recibe es Capet, de Rancho Juanitos. Este, el segundo que recibe es Capet, de Rancho Juanitos. Este, el segundo que recibe es Capet, de Rancho Juanitos. Este es el paquete de café. 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 ¡Mamá! 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 El café es demasiado ¡Mamá! ¡Mamí! 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 Cruz Verde el señor Francisco Costa solicitó hace plantas Aquí tenemos el guacomate y el probayote. Bueno, el guacomate, como ustedes ya lo saben, está produciendo ahí en su intercredio. La hemos venido a visitar, es una planta con filo, es de corte pequeño, es de agaradera. Y el probayote, que es una fruta siniestro, que se pone en caldo, también es verde. Y cuando ya se ha ido, se pone en la comida. Esta es la escuela técnica. A petición de su solicitud, se le hacen entrega 49 plantas. En la cual es pachira de sombra, cedro blanco, gamahawa y árboles de lo que es plavitole, para hacer el código y proporcionar el sombreado. Son 49 plantas que en este día se le entregan a la escuela técnica. En la que me he cometido, y se le entregaron a la escuela técnica, que es plavitose, que es plavitose. En la que me he cometido, se le entregaron a la escuela técnica. Y bueno, el paquete de su chapa lo recibe el señor Pascual Radigato Flores de Arreno, el cual solicita 21 plantas entre lo que es mango, ajalwa y aguacate. El señor Pascual Radigato Flores recibe el 15 plantas para su premio. ¿Colomb? ¿Colomb? ¿Dónde está Vialidad? Sí, exactamente. Sí, ahorita ya nos vamos para allá, terminamos acá y ya nos terminamos para allá. Sí, de Colón lo recibe Roberta Maldonado Méndez, pidió 5 plantas para la reforestación de sus mejores premios. Gracias. Gracias. Sí. Gracias. Especies además, se lo digo a todos, que no tengamos en el tiquero hay que compartir, hemos hecho el intercambio de semillas, esto es importante, porque este año pasado, ¿cómo está el mar? Justamente el año pasado, para que tengan la primera vez, hicimos intercambio de semillas, y de ahí es que ya tenemos 8 más especies, entonces si ustedes quieren también ya climatizado, poder tener no solo las semillas, sino los que son el esqueje, o una plantita como tal, para que nosotros podamos seguir teniendo reproducción directa de árboles que ya están teniendo frutos buenos, y que están creciendo sanamente, y con ello también acercamos tener mucho más especies, sobre todo las endémicas que ya están climatizadas, y que tienen tantos beneficios. Por favor. Cabe mencionar que acá está el señor Francisco Cosme, él nos va a proporcionar planta de maracuyá, exactamente, nosotros le estamos donando planta, y precisamente para dar un claro ejemplo, de los dos, este es el propio, ¿no? Este es el señor Francisco Ascué, de Santiago de Mihuacán. Aquí vienen, Santiago de Mihuacán, se le están entregando 57 plantas, 57 plantas para reforestación, en la construcción del canal, yo creo que eso va también apegado a la construcción. Se dañan árboles, pero se reponen, y aquí el compromiso de la concesión de agua de Santiago de Mihuacán. Y... 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 Bueno, este otro paquete lo recibe el señor Blas Galeno Contreras. Blas, este, recibe ocho plantas, igual le solicitó. Blas Galeno Contreras, es el que se reproduce ahí en el dinero, y este, Moringa, que se está reproduciendo ahí en el dinero. Igual de las naciones que hemos recibido, los diferentes personas, que nos han apoyado. Blas Galeno Contreras, es el que se trata que no ha llegado, pero, bueno, cabe mencionar que es, este, Plata de Guamuchis, él, desde San Miguel de las Minas, está solicitando planta más endémica, por la región, cercado, exactamente. Y aquí tiene un agua que, en el cual se le está proporcionando, por eso es una planta de demanda. Entonces, este, bueno, aquí concluye la entrega. Bueno, nosotros, como desarrollo rural, junto con el ingeniero David, este, bueno, nos trasladamos al polidecultivo, ahí vamos a estar entregando ya las plantas. Bueno, aquí le damos la palabra, mi querido David, el otro día. Muchas gracias. Este vivero es importante volver a recalcar que es un vivero del pueblo, las especies que se tienen, de pronto las semillas o los acoros han sido donaciones de la gente. Entonces, gracias a eso se ha podido reproducir una gran cantidad de árboles, este, y es bien importante señalar que ya no se está plantando solo ficus, o solo eucaliptos. Que son arbolitos que no son originarios de México, que requieren mucho espacio para desarrollarse, crecen hasta 20, 30 metros de alto, y de repente, pues, en una zona urbana, como es Izúcar, se llenan de plagas, pero además empiezan a generar algunos problemas y la gente ya los quiere cortar. Entonces, es importante recalcar que son especies, muchas de ellas muy bien adaptadas al clima de Izúcar, muchas de ellas son originarias de Izúcar, y este, y no va a haber tanto problema que al ratito, en el paso de los años, estén engrosando las raíces, y ya esté levantando el cemento, ya esté generando problemas. Segundo, es importante plantar árboles. La Organización Mundial de la Salud establece que por cada habitante en una ciudad debe existir 9 metros cuadrados de áreas verdes. Desgraciadamente, la realidad no es así. En América Latina, apenas en promedio llegamos a 3.5 metros cuadrados por árbol por habitante. Y aquí en Izúcar no llegamos ni a 2 metros cuadrados, no tenemos muchos espacios públicos, parques, donde podamos plantar árboles. Pero sí, en las casas, en los patios, en las escuelas, se pueden plantar árbolitos en lugares adecuados para que en un futuro no causen daño y nos ayuden a mitigar el cambio climático, el cual ya estamos en él. Conservan la humedad, conservan el microclima, podemos disfrutar todavía de aire fresco gracias a los árboles. Entonces, debemos de plantar árboles suficientes, adecuados, en el lugar adecuado, para que podamos resistir lo que ya estamos viviendo, que es el cambio climático, y que podamos dejar a las generaciones futuras, pues una posibilidad de futuro. Muchas gracias por el inicio de primavera, que ya llegó el calorcito con toda su potencia, podamos tener esta parte de reflexión. Y el compartir peces y semillas, estaremos esperándolas con mucho gusto, y tenga la seguridad que la vamos a reproducir en nuestro vivero municipal para compartirla al resto de la ciudadanía que ha sido solicitado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes.